Tecnología de la información para enseñar contenidos de género en el aula de clase. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Uso de las TICs en el aula de clase para la promoción de la equidad de género. En este módulo quiero compartir con ustedes una sencilla estructura que les va a ayudar a construir un curso que permita sensibilizar a sus estudiantes en temas de género. Esta sencilla estructura está formada por tres partes. La primera parte tiene que ver con la introducción a conceptos básicos de los estudios de género. La segunda parte tiene que ver con la discriminación que viven los estudiantes en sus propias vidas, es decir, fomentar reflexiones a partir de sus propias realidades. Y la tercera parte tiene que ver con la aplicación y el uso de las nuevas tecnologías para llevar a cabo estas iniciativas. Empecemos con la primera parte. ¿Cómo hacer una introducción a los estudios de género? Lo más importante es la diferenciación entre los conceptos de sexo y género, de lo cual hablamos en el primer módulo de este curso. Segundo, debemos reflexionar sobre la teoría queer y dar los fundamentos para entender cómo el género es una construcción social. Para la introducción de los estudios de género podemos empezar con conceptos clave, como la diferencia entre sexo y género, de lo cual hablamos en el primer módulo de esta actividad. Podemos también incluir reflexiones sobre la teoría queer, por qué el género es una construcción social. Debemos hablar, dialogar con los estudiantes sobre sus ideas, sobre sus concepciones acerca del feminismo, saber por qué se sienten o tal vez por qué no se sienten identificados. Una vez hemos identificado los conceptos y teorías, podemos pasar a una reflexión más profunda. Para ello, podemos utilizar películas, documentales, blogs feministas. Toda esta información y las guías para estos documentos los encontrarán al final de este módulo. Una vez los estudiantes han sido expuestos a las teorías y han iniciado unas primeras reflexiones, es el momento entonces de llevarlos a reflexionar sobre la propia discriminación de género en sus vidas, en sus prácticas cotidianas. Para ello, podemos utilizar diferentes herramientas, por ejemplo, debates, ensayos, exposiciones, colchas de retazos, que le permitan a los estudiantes profundizar en los conceptos, entender cómo sus compañeros también entienden estos conceptos. También podemos animarlos a hacer una lectura crítica de la cultura popular, tal vez de las canciones y de las películas. Quiero compartir ahora con ustedes el blog que he creado con algunos de los estudiantes en mis clases. Uno de estos blogs es Carta Abierta. Para el diseño de este blog, inicialmente los estudiantes discutieron entre sí cuál era la red social que era más pertinente para este fin. Ellos escogieron Facebook. Una vez escogieron la red social, procedieron a seleccionar cuatro estudiantes que se encargaran de editar los contenidos. De diseñar el logo. Y así nació la página Carta Abierta. Durante siete semanas, los estudiantes trabajaron contenidos relacionados con el tema de equidad de género y feminismo. Tomamos como referencia la lista propuesta por Baker y Ryan, de la cual hablamos en el módulo anterior. Y tomamos de allí algunos de los desafíos. Uno de los cuales era hablar con mujeres de otras generaciones y preguntarles cómo era la situación de las mujeres en su época y cómo ha cambiado hoy en día. Una vez los estudiantes iniciaron sus conversaciones, sus diálogos, sus intercambios en el Facebook, empezaron a comentar no solamente entre ellos mismos, sino también invitaron a otras personas externas al curso a sumarse a esta conversación. Es decir, que la conversación trascendió el aula de clase. Siguiendo las recomendaciones de Baker y Ryan, los estudiantes fueron animados a trascender los espacios virtuales y a participar en las conversaciones de grupos de mujeres en los espacios físicos, materiales. Fue así como se sumaron a encuentros realizados por colectivos locales como el colectivo Yo Amo Mis Rizos. Es importante comprometer a nuestros estudiantes no solamente en las conversaciones virtuales, sino también en la participación de lo que sucede en el espacio físico. La equidad de género puede ser alcanzada si trabajamos con las nuevas generaciones. Y una buena manera de lograrlo es atraer a las nuevas generaciones mediante el uso de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por acompañar. Discriminación de género en la vida cotidiana Potencial de las redes sociales para promover la equidad de género Diseño de actividades para la promoción de la equidad de género Gracias por ver el video.